No, no, el 17 es conmemoración de General Don Martín Miguel de Guadalajara Ese, güey, güey Ese, no es el 21, es otra fecha ¿Y que hay un 20 de feriado? ¿Una otra fecha? ¿Tienes? No, exceso, claro Oh, yo me tomo un video con el juez, se va la puta No, 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 no Le tomaste un chiquitito, ¿eh? Le tomaste un chiquitito, ¿eh? Para que no sepan lo que viene Claro, claro, si, si, lo hacéis para eso, ¿no? Sí, a nadie ¿Y te sacrificás? Además, a la doctora que no me ha sentido bien Que por la boda, primero al final, y a la madura, ya cuando estamos bien Ah, con cinco, ¿no? Sí, a la puta Y ya, a la chanta, ¿no? Es que volvé por tu río, boludo, ¿eh? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No Yo me lo voy a tomar como día personal No como un día por el primer año Es mi idea, como que no lo hago, voy a ver No como un día por el primer año Pero, como pone corazón, tenemos 6 días por estar ahí para tomar El año No vamos a dejarlo, ¿eh? ¿Cien, no? Sí Bueno, pues, en un año No vamos a dejarla Por el segundo año En el que se va a hacer Por el segundo año No vamos a dejarla Estamos de lleno de nuevo Como yo, estamos de lleno de nuevo Estaremos del día No vamos a dejarla ¿Y vamos a ver? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.